Fuevelo Tico era un boricua de Manhattan, cantaba en el subway con su beatbox y su electric guitarra Por las noches era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar Que bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida, que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan, como si fuera la última noche de tus días Fuevelo Fuevelo Que bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tu día Muévelo, muévelo y águalo pa' arriba Súbelo, súbelo con la renaída Gózalo, gózalo que tu cuerpo pida Muévelo Muévelo Súbelo Muévelo Súbelo Súbelo Que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Muévelo 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 y águalo pa' arriba Súbelo 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 con adrenalina Gózalo Muévelo Súbelo con adrenalina 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 Súbelo con adrenalina